Tú sabes que ahora es muy común tú ver a, de hace un tiempo para acá, unos años ya, diez años vamos a poner algo así, un poco más, es muy común tú escuchar a raperos en sus canciones, hacer referencias de agrupaciones metálicas y de intérpretes famosos, de metal, de hard rock, metal y todo eso, por ejemplo, en canciones de Nash, por ejemplo, él hace referencia a Black Sabbath, por ejemplo, y en canciones René, por ejemplo, también, se le ve una gran influencia del hard rock, que ha hecho colaboraciones, agrupaciones como Mars Volta. Señores, eso hace, en los 70 y en los 80, eso no era así. Había una rivalidad entre el hard rock, el metal y el rap, una rivalidad. Entonces, ¿qué pasó? Que eso se fue como fusionando y fueron como haciéndose las paces, los dos géneros. Yo tengo mi teoría. Dale. Marketing. No. Y es que al ver como unos, vamos a decir, unos subgéneros del metal, si es que eso de subgénero del metal se puede decir, como el glam rock y algunos subgéneros del rap, si se puede decir, como el reggaetón. Empezaron a robar despacio a estos dos géneros en la juventud y hacerse mucho más populares. Entonces, creo yo, que identificaron un enemigo en común. ¿Los subgéneros o los géneros? No, no. El glam metal, que ya era mucho más, estaba teniendo mucha más influencia dentro de la juventud, le robó mucha atención al hard rock, al rock duro, al rock de verdad, ¿no? Y el reggaetón, todo eso, empezó a ser más protagonista que el rap, que los raperos, ¿no? Entonces, eso se convirtió en un enemigo en común del rap y el metal, o el hard rock. Y creo que yo, creo que eso hizo que tanto el rap y el metal o el hard rock como que se unieran. Y se unieran en el sentido de, nosotros somos la verdadera música, eso no es música. Y nos están ganando espacio. Finalmente tiene que ver con el marketing. Porque tiene que ver con la cantidad de gente que empezó a gustarle ese subgénero, por llamar, como tú le dices. Entonces, hoy en día, ni es el metal, ni es el rap, lo que más está influenciando la juventud mundial, como, o por lo menos, bueno, sí, la juventud mundial, como lo fue en los 70, en los 80, donde el rock duro, mientras más duro, pues más la juventud lo seguía, y el rap también. Hoy tenemos entonces el mal llamado género urbano, que engloba lo que es el dembow, reggaetón, todo eso, ¿no? Entonces, no sé qué tú puedes opinar en ese sentido, o sea, porque no creo que una personalidad como Nash, que es uno de los representantes del rap ahora, una personalidad del equivalente en los años 70, 80, tú podrás poner un nombre, tú que conoces más que eso que yo, sí va a estar promocionando sus influencias de rocker. Mira, es un tema complejo, yo pienso que el rap y el rock han estado muy hermanados, y más de lo que uno piensa, y yo creo que ese es el gran problema. Tienen orígenes, sobre todo el rock duro, pienso en el rock duro, ¿no? Hablo ya de thrash metal y ese tipo de música. Tienen orígenes muy parecidos porque nacen en la marginalidad. No, no, el origen del rap y el rock es el mismo. Nacen en la marginalidad. Sí, está bien, pero yo digo ya más cerca, ¿no? Hablo ya finales de los 70, hablo de los 80. Salen, nacen en la marginalidad más abyecta. En Nueva York, porque el rap es new yorkino, no es de otra, no tiene otra denominación que no sea new yorkino, ¿no? Desde 73 para acá, la famosa fiesta de Cool Herc. Y también, digamos, es que es la expresión más dura del metal, por ejemplo, es thrash metal, que nace en San Francisco. Exodus, Metallica, todas esas bandas que conocemos, ¿no? Yo creo que ahí tienen un origen similar. ¿Recorrieron caminos separados? No sé. No lo sé, porque si tú te pones a ver, la primera banda que se hace estelar en el rap, tiene pista de rock. Tiene pista de rock y era producido por un rockero, que era Rick Rubin, y es la banda RON-DMC. ¿Entiendes? Ahí ya tenemos en el rap a la primera banda que se venden no como raperos, sino como rockstars. De hecho, la penetración que tuvo RON-DMC fue más en el público blanco. Y cuando eso se consolida, que los mismos productores de RON-DMC, Russell Simmons, que es el dueño de Jam Records, junto con el hombre creativo, que es Rick Rubin, pues entonces creen a los Beastie Boys, que ya sí entonces toman de cautivo al mercado blanco, y no deja de ser una orientación rock. ¿Por qué? ¿De dónde vienen Beastie Boys? Sí, pero Beastie Boys sí es un híbrido natural entre el rap y el rock. Pero RON-DMC no. Pero RON-DMC fue una estrategia de mercado. Sí, pero estrategia de mercado, pero tenía el rock. Y vamos a unir, fíjate. La va a hacer a rock. Sí, pero una estrategia de mercado que me da la razón a lo que yo estoy diciendo en el sentido de, señores, los grandes antagonistas de la escena juvenil son el rap y el rock. Vamos entonces en un video a unir a Aerosmith y a RON-DMC a competir a los grandes antagonistas, ¿no? Sí. Ahora, la primera colaboración... Porque te estoy diciendo que los integrantes de RON-DMC no consumían metal, no tenían ninguna influencia de rock ni nada de eso. Ahora, los Beastie Boys sí. O sea, son... vienen... son una creación espontánea de ellos porque consumían rock, pero también les gustaba el rap. Y les gustaba el rap. Pero lo que quiero decir... Pero RON-DMC no. Bueno, eso fue un marketing ahí. Bueno, pero así se dieron a conocer. Cuando tú escuchas a RON-DMC, la base es rock. O sea, la base... El beat, el beat, lo que quiero decir, el beat es rock. Y yo creo que todavía la cosa se confunde más, y para mí en el buen sentido, donde raperos o gente que es adepta al metal se fija mucho en el rap. No es solamente con RON-DMC, para mí la escena cambia cuando irrumpe en el 87 con mucha fuerza Public Enemy. Public Enemy es la banda de hip hop que cambió los papeles. El beat más acelerado, las letras del señor Shock D llegaban mucho al público rockero más allá del rap porque eran muy sociales, pero eran revolucionarias. eran muy revolucionarias. Tanto así, que en el año 1991, tan pronto como 1991, ¿con quién graban ellos? En el EP Attack of the Killer Beasts o, con Antrax, Bring the Noise. Pero un poco antes, ya sale una banda de metalcore como Fate No More y te hace un rap que se llama Epic. Pero si tú te pones a ver dentro de las influencias que tiene el metal está el famoso hardcore. Suicidal Tendences. Todas esas bandas tienen un fraseo que es rap. Estás hablando del tiempo donde se fusionaron. Pero lo que yo digo es que yo no veo como enemigos naturales. Sí, en los 70 y en los 80 si tú eras hard rock, si tú eras heavy, si tú eras metálico, tú no podías ser rapero. O sea, era algo como el agua y el aceite. Eso se vendió mucho aquí. Ese maridaje. En Venezuela. En México también. Sí, aquí en Latinoamérica lo que quiero decirte. Pero ese maridaje, ese maridaje se daba subterráneamente en los Estados Unidos. Se estaba dando. Yo no veo mucha diferencia con eso. Lo que pasa es que sí. Yo entiendo que se fue aceptando más en los 90. Eso que estoy diciendo. Yo creo que el mismo mercado te va marcando la pauta para llegar a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ahora el famoso Correo Tumbao que es un subgénero, digamos como tú lo dices. Es un subgénero de los corridos originales de los años 70 de México. Sí. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo ahora? Peso Pluma, por ejemplo, que es el grupo más representativo y más famoso y más comercial que existe ahora mismo en el mundo del Correo Tumbao. Cogió, digamos, la mezcla o la base del famoso corrido de las historias del narco y los tres instrumentos solamente y lo está mezclando con Nembo o con reggaetón. Está haciendo una mezcla de esos tres géneros y es producto o lo que sale es el Correo Tumbao y eso le está gustando en México por lo menos, le está gustando a rockeros, a reggaetoneros, a cumbieros, a salseros, güey. Tú ves en los conciertos de Peso Pluma a esas cuatro gentes que consumen esos cuatro géneros musicales y es el mismo o sea, el mismo mercado no va a detener ese nuevo, digamos, ese nuevo fenómeno musical, güey, no lo va a detener. Las disqueras o la industria no va a, digamos, a segmentar a no, tú eres salsero, güey, no tengo por qué darte Correo Tumbao dentro de una salsa, por ejemplo. Yo lo que creo es que es y los mexicanos nunca han tenido problemas con el mestizaje musical. Por ejemplo, yo recuerdo que a finales de los noventa estaba el gran silencio que fue, que tomaron el son de Monterrey y tomaron esa cumbia, esa cumbia Colombia como se llama, pero es cumbia de Monterrey y se la apropian y la mezclan con rock y ponderan entonces a la figura de Celso Piña que se vuelve entonces Celso Piña un favorito de los rockeros. De los rockeros. De los rockeros. O sea, él empezó, la evolución de él fue el güey bien peculiar porque se pega en los rockeros y después México dice el diablo pero te hiciste este hombre y se hizo entonces una leyenda pero lo que quiero decirte es que la convivencia para mí es más grande de lo que uno ha pensado. Enemigo común no sé si enemigo común yo creo que lo que se está dando cuenta la gente que busca calidad es que está en todos los géneros está en el metal está en el rap y lo que vemos ahí como dembow como reggaetón no es más que una derivación del reggae una derivación barata que se llamaba dancehall y que nada es básica es un ritmo que no vale mucho la pena y el que tiene y el que le gusta la calidad pues no tiene problema en oír un buen rap o una buena banda de rock. En los años 70 y en los años 80 los sectores más conservadores y organizaciones conservadoras que tienen todos los países estaban muy preocupados por la influencia por lo que estaban escuchando los jóvenes ¿En los 70? Sí, sí, sí En los 80 La asociación esa de familia que si yo qué que presidía la esposa de Al Gore Sí, aquí en los 70 si te veían con pelo largo y bailar y escuchando música Aquí Uchilora se prestó para agarrar y hacer una campaña sucia al metal Entonces esos sectores conservadores que eran sectores conservadores con mucho poder político porque estamos hablando de que lo integraban esposas de presidentes en muchos de los países Sí, sí la esposa de Al Gore Ah, bueno Y El presidente de Estados Unidos Atacaban mucho o sea hicieron una campaña una cruzada contra esa música que estaban escuchando los jóvenes que eran la música el rock y el rock duro y también el rap Sobre todo el rock Ellos lograron ellos lograron ellos lograron y el rap también Ellos lograron la leyenda esta famosa del parental advisory explicit lyrics o sea Advertencia a los padres esto contiene música explícita eso fue una conquista de esas asociaciones Y también la esposa de Ronald Reagan cogió eso para la famosa campaña de Dino a las drogas precisamente la campaña verde Esa Una ola conservadora Los roqueros Sí, sí Fue una ola De los 80 Fue una ola política conservadora del Reaganismo Vamos a ver Por la droga Por el crecimiento de la droga según los Estados Unidos allá Hoy en día eso no se da Hoy en día hay una música que está influyendo mucho a los jóvenes como fue la música rock en esos años y que es mucho más bueno no es que sea mucho más dañina es que si tú te pones a analizar las letras por ejemplo de bandas que fueron víctimas de esos ataques como Judas Priest o las letras de Metallica y te pones a ver ¿Cuáles son las letras de Metallica? Ok vamos a ver ¿De qué habla Metallica? Metallica habla de letras son letras antibélicas De la no represión Sí en contra de la guerra en contra de discriminación social en contra del sistema de sectores poderosos que tratan de manipular a la sociedad Coño contra eso que están contra eso que quieren que los jóvenes no escuchen esa vaina Por eso Por eso Vamos a ver Otra de las bandas Lo veían como un instrumento para crear conciencia de esos jóvenes y eso había que destruirlo Otra de las bandas insignias del metal Hablé de Metallica pero la otra que se puede Iron Maiden Iron Maiden ¿Qué habla Iron Maiden? Satanás Iron Maiden habla Vamos a ver Carlos Espíritus Habla de la lucha De la maldad Habla de los templarios que en el siglo XI fueron exterminados Habla de cruzadas Habla de Brave New World Adolf Hossler Adolf Hossler Exacto Habla de Monseguir Y tú dices Pero venga acá Coño y con eso que no quieren que los jóvenes escuchen esa vaina La primera vez que yo escuché sobre Alejandro Magno fue en Alexander the Great Alexander the Great Cuando yo escucho de los 88 por ahí el álbum Somewhere in Time de Iron Maiden La primera vez que yo escuché hablar yo busco a Alejandro Magno cuando escucho Alexander the Great Vamos ahora ¿Qué es lo que están escuchando los jóvenes ahora? Tokicha Bad Bunny ahora es plenamente sexual Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny es el rock star El común denominador de todos esos grupos urbanos en las letras es sexo promiscuo ese es el común denominador ponle la poesía que tú quieras ponle la rima que quieras pero en su generalidad o su tema o su hilo conductor de las letras es sexualidad promiscuo a capa y espada ¿Y dónde están los sexuales conservadores que están luchando contra eso? ¿Dónde están? O sea entonces ¿Qué es lo que pasa? O sea el mundo está al revés Lo que pasa que es más fácil para ese núcleo de poder darles esa distracción en la letra de las canciones con la sexualidad a que de repente Bad Bunny empiece a hacer un reggaetón o a hacer un dembow criticando la guerra de Palestina con Israel Pero no solamente la sexualidad es que ahí te hablan de lo que nos acusaban a nosotros los consumidores de metal es que te hablan explícitamente aquí en estas canciones de droga y de vaina Claro y aquí lo dicen y aquí lo dicen claramente porque en el metal quizá hubieran dos o tres canciones que se referían a eso pero hasta te lo vedaban hasta te lo vedaban y te lo te lo te lo maridaban con poesía pero esto no esto es claro esto a la clara esto no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de a ver no hay ni metáforas en la letra no hay ni metáforas en la letra eso es literal eso es literal no tiene ningún tipo de intención artística fumate un churro en la mañana y cógete a tu mujer en cuatro tú sabes que es lo que pasa tú sabes porque está al revés ¿entiendes? y yo lo sí yo siempre lo estoy diciendo hace años eso yo para mí la cosa está al revés que ahora la ultraderecha es vanguardia cuando la izquierda lo era o sea está tomando el lugar al revés y ahora la izquierda y lo pongo entre comillas la izquierda es establishment es porque el establishment quienes dirigen esta vaina en el mundo quieren que sea así y yo te lo digo el último gran movimiento que tuvo una intención social de cambiar la cosa y que amenazó directamente al establishment por las quiebras de los bancos y esas burbujas financieras a partir de 2007 que comenzó en Islandia terminó en Estados Unidos muy feo y bien lo sabemos fue Occupy Wall Street Occupy Wall Street ¿por qué fue peligroso? porque estos jóvenes estaban combatiendo por lo siguiente el 1% del mundo es que tiene la riqueza y el 99% está jodido esa narrativa no le conviene a nadie sobre todo a su tipo esa narrativa no nos conviene pero espérate tenemos que fagocitar a estos grupos minúsculos que piden reivindicaciones vamos a hacer esto comercial vamos a reivindicarlos en todas partes vamos a dar cuota negra vamos a dar cuota de LGBT y Q plus y todas las letras del abecedario vamos a dar todo este tipo de cosas de facilidades para fagocitarlos y tenerlos narcotizados para que se entregan tenemos narcotizados y de las verdaderas conquistas sociales que se olviden y eso es lo que ha pasado y creo que la música es un gran una gran arma es un gran aliciente claro y sobre todo con la sexualidad este grupo que mantiene o que quiere diseñar esas estrategias para mantener así al 99% sabe bien que en la juventud pesa demasiado la sexualidad porque la música urbana está para niños de 15, 14, 16, 18 años donde vienen creciendo y vienen desarrollando una sexualidad que muchas veces ellos mismos desconocen pero que a través de la música han sexualizado absolutamente todo y es una vía de ellos para no buscar al papá no buscar a la mamá o no educarse y encontrar como un escape en la música para liberar su sexualidad güey si son gays si son lesbianas si son LGTB si lo que es transexuales lo que tú quieras o los mismos digamos mitómanos güey de ese no control hacia tu sexualidad güey y que mucha gente utiliza una canción güey una canción para masturbarse por lo que está diciendo por lo que le está llevando a tener entonces yo creo que mientras tú tengas liberada esa sexualidad tú difícilmente como ser humano vas a empezar a cuestionar cosas güey porque te enfocas solamente en la adicción del sexo tengo mi placer satisfecho a través de la música a través de las series a través de las películas que me ponen Netflix a través etcétera etcétera y yo dejo de pensar si está alta la inflación si la derecha si la izquierda me vale madre mi sexualidad es primordial porque es lo que me da en primera instancia el placer lo demás vale madre y ni hablar de lo que tú dices de la relación con el conocimiento que lo hablábamos lo difícil que es ya relacionarse con un conocimiento integral una apatía rotunda por ejemplo en los años 70 en Estados Unidos que estaba inmerso en la guerra de Vietnam y que coño habían perdido la guerra de Vietnam no solamente en el terreno bueno la perdieron en el terreno por consecuencia de que la perdieron primero en territorio lo primero en su territorio la perdieron a nivel ideológico ahí mismo en la opinión pública antes del primer tiro ya se había perdido la guerra de sus contribuyentes la perdieron en las universidades todo eso culturalmente la perdieron pero todo eso estaba bajo la juventud bajo la influencia de la música el rock ¿qué les dieron? ¿qué les dieron mencionando eso? ¿qué les dieron? ¿qué les dieron? Woodstock ahí en ese momento de la guerra ¿qué hizo el gobierno? dejen que estos jueves armen Woodstock y ahí está su primer Woodstock el evento el marketing el evento más dales ya perdimos la guerra ya ahí estaba cortada la generación hippie en el 69 pero los 70 como dice Maracayo fue una época todavía más dura más de combate porque ya estaban desencantados de Woodstock ya ellos estaban peleando todavía más fuerte pero esa fue esa fue la primera vitamina sí, sí, claro pero lo que le dio resultado al sistema fue ok vamos a patrocinar a subir un contrapeso un género musical que que la juventud se encarrile por aquí la disco ah no pero ya ese fue otro movimiento más ese fue un movimiento social la disco fue una una nada por el estado por el gobierno de los estados unidos sí señor y hay libros sobre eso hay libros sociológicos sobre el fenómeno de la música eso fue para eso fue para combatir la influencia del rock y uno lo y uno lo algo ya por mi parte finalmente en el año 1975 en estados unidos específicamente en nueva york el ayuntamiento se declaró en quiebra y fue el primer modelo de privatización masiva de servicios estatales en los estados unidos aupado por bancos concomitantemente se da entonces una una apatía una introspección una endogamia si se quiere de los artistas y dejan la lucha colectiva entonces empiezan a proliferar las Paris Smith las revoluciones individualistas de la música punk y ahí empieza a cambiar el etos de los artistas y se va de lo colectivo a lo individual entonces ya nace este este reino del neoliberalismo que conocemos hoy día para eso yo les recomiendo señores que vean el documental largo pero excelente una obra maestra se llama Hiper Normalization o Hiper Normalización de Adam Curtis que es una una obra que nos habla de este tema pero excelentemente hay que hacer un corte después de todo lo que implicó la música disco sí vamos a hablar de eso es interesante Fernando González el charro bachatero José Maracayo Duin Cruz esto es La Quinta Pata recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso esta BUZ es un corte es un corte a mirar y y ahí si es